Si podemos Tulcán, avancemos. Más de 3.000 niñas y niños de Tulcán y sus parroquias disfrutaron de las vacaciones 2017 organizadas por su municipio. Los peques disfrutaron de los diferentes talleres y dinámicas que durante la jornada vacacional dictó la Alcaldía de Tulcán. La clapsura se llevó a efecto en el Teatro Municipal de Mari con la presencia del ingeniero Julio César Robles, quien dio por finalizadas las jornadas vacacionales 2017. Hemos llegado a atender en estas vacaciones en lo urbano y en lo rural de nuestro cantor Tulcán a 3.000 personas, a 3.000 niños, entre niños, adolescentes, jóvenes. Estas vacaciones que hemos tomado la decisión sean gratuitas, sean totalmente gratuitas y que inclusive pueda entregar un pequeño recuerdo a través de una voluntaria que les estoy tirando ustedes en la bolsa. Los niños aprovecharon para agradecer a Robles, también considerado como el alcalde de la niñez, por organizar y apoyar las actividades vacacionales. También fue el momento oportuno para que los peques demuestren lo aprendido durante su tiempo de vacaciones. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper toda mi gente. De esta manera, finalizaron las vacaciones 2017 con la invitación para que el próximo año se sumen una vez más a ser parte de las vacaciones de su municipio que cuentan con el apoyo incondicional del alcalde Julio Robles. Si podemos, Tulcán, avancemos.